El piojo, no se distrae con los comentarios positivos sobre su candidatura para dirigir a la selección mexicana. Miguel Herrera se concentra al 100% con las águilas de la América Foto, Agencia Reforma Compartir. Mientras Ricardo Ferretti ya rechazó al tri, Miguel Herrera solo piensa en el vuelo de sus águilas. El técnico de la América aseguró que no le importa lo que haya decidido él, Tuca, y tampoco se distrae con los comentarios positivos que hacen seleccionados mexicanos sobre su capacidad para tomar a la selección mexicana. América, América hoy está en mi cabeza, 100% América, y voy a estar 100% América, explicó Herrera tras el 3 a 0 del conjunto azul crema sobre Veracruz en la Copa MX. El Tuca, es el Tuca, y yo no me pienso meter. El piojo, suena como una de las posibilidades para encargarse del tri luego que Juan Carlos Osorio declinó ser considerado opción para seguir en la selección. Por lo pronto, Herrera aplaudió el desempeño de sus águilas, con un equipo plagado de jóvenes canteranos. Tenemos una muy buena cantera, como lo dije, el, Capi, está haciendo un gran trabajo, ahí en las fuerzas básicas, el, Capi, Alfredo Tena, apuntó. Tenemos que voltear a ver las fuerzas básicas también, hoy empiezan estas oportunidades y las están aprovechando. El piojo, comentó que desea que canteranos se forjen un nombre en el América. Aquí tienen que llegar con la idea de que se tienen que quedar, que el día de mañana sean un Edson Álvarez, Diego Lainez, un Diego Reyes, o un Cuauhtémoc Blanco, un Raúl Jiménez, un Raúl Lara, un Germán Villa, esos que llegaron a la cantera y se quedaron, agregó. Descontrol total, Real Madrid blinda a Luka Modric con cifra estratosférica, 3 de agosto de 2018 5 unidades portátiles de aire acondicionado perfectas para refrescar una. 30 de julio de 2018 El ídolo de Messi es el nuevo seleccionador interino de Argentina 3 de agosto de 2018 5 tips para bajar de peso de manera saludable después de las vacaciones 31 de julio de 2018 Video, padre de beisbolista se tunde a golpes con su 3 de agosto de 2018 ¿Por qué es importante el hierro para el rendimiento físico? 1 de agosto de 2018 Luchador enfurece en sesión fotográfica porque le pidieron que sumiera 3 de agosto de 2018 5 soluciones contra los ronquidos de tu marido mientras duermen 1 de agosto de 2018 Video, chicharito apenas regresó al West Ham y ya hizo un gol 03 de agosto de 2018 5 lubricantes sexuales favoritos de las parejas 26 de enero de 2018 Video, luchador de UFC pelea con pandilleros en Quincy 2 de agosto de 2018 ¿Cómo deshacerte de los insectos en la casa? 20 de julio de 2017 Los árbitros de FIFA tendrían que dejar de usar el 3 de agosto de 2018 6 perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 Barcelona anuncia acuerdo con Bayern Múnich por Arturo Vidal 3 de agosto de 2018